Los padres de San Diego y el nandaimeño Eber Cabrera abrieron serie contra los gemelos de Minnesota el martes. El pinolero, quien venía de conectar dos honrones e impulsar tres carreras en cuatro partidos, le fue mal contra Minnesota porque estuvo de 4-0 en la derrota 5-3 de San Diego. Cabrera en su primer turno lo dominaron, en roletazo a la segunda base. En el cuarto episodio lo hicieron fallar en elevado al jardín izquierdo. En la sexta entrada nuevamente lo dominaron en rodado por segunda. Misma vía por la que falló en su última visita al plato, Eber, después de irse en blanco, quedó bateando 243 puntos de averaje, 45 hits en 185 turnos, con 43 ponches, solo ha recibido 7 boletos, roba 9 bases, anota en 18 ocasiones e impulsa 6 carreras. Todo esto lo ha realizado en 44 desafíos.